Soy Maximiliano Marín, Microsoft Student Partner y en este webcast aprenderemos como incrementar la memoria física de nuestro sistema operativo utilizando un simple y mortal pendrive Windows Ready Boost viene incorporado desde Windows Vista y también viene incorporado ahora en Windows 7 así que este webcast servirá para todos aquellos usuarios que aún ocupan Windows Vista y para los que ocupan Windows 7 para esto vamos a disponer de un pendrive que está recién formateado un pendrive de 1GB y lo vamos a enchufar en la unidad de USB y como pueden ver aquí se nos abrió el tiro de la reproducción automática y nos da la opción de aumentar la velocidad del sistema con Windows Ready Boost hacemos clic aquí aquí en las propiedades dice que puede aumentar la velocidad del sistema si usa el espacio disponible en este dispositivo nos da tres opciones, una es de usar este dispositivo dedicar este dispositivo a Ready Boost o usar este dispositivo aquí nos da la opción para reservar un espacio o hacer lo que queramos aquí yo voy a dedicar este dispositivo entero a Ready Boost así que nos va a dar el tiro el 1GB que tiene este pendrive le damos a aplicar y a aceptar como pueden ver listo, ese era todo el proceso ahora, ¿qué pasa en el pendrive? si nos vamos al dispositivo en sí vamos a la unidad de F y podemos ver Windows Ready Boost o sea, aquí se está almacenando toda la caché que no puede ir en la RAM porque no cae, etc. así que ya sabemos es que si nos acaba la RAM, tenemos nuestro pendrive sencillo, ¿no?